La Lotería de Medellín La Lotería de Medellín juega con la certificación del ICONTEX Muy atentos todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche señores Y es el 2, 8, 9, 8 de la serie 196 Repito, el número ganador de esta noche es el 2, 8, 9, 8 de la serie 196 Felicitaciones para todos nuestros ganadores Y recuerden que pueden encontrar en nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co Todos los resultados de este y los otros sorteos